Música Los cuatro consejos coordinadores empresariales del estado, Caribe, aquí en la zona norte, la Riviera Maya, Cozumel y Chetumal, sacamos un comunicado en donde parte de él hacemos la solicitud, la petición atentamente a todos los consulados de diferentes países que están aquí en Quintana Roo, donde tienen que informar a todos los turistas extranjeros el poder dar a conocer que el consumo de drogas está penado por la ley y con esto tratar de sumar esfuerzos y atacar otros puntos para tratar de inhibir este comercio ilegal de la venta de drogas y con la finalidad de entre una estrategia de comunicación y una estrategia de seguridad, obviamente también se le solicitó el poder reforzar con elementos federales, estatales y municipales a todos los municipios, porque lo que no puede pasar es que haya un evento en Culum y luego un evento en Puerto Morelos y se refuercen solamente por el hecho que sucedió esos sitios, sino que hace el efecto que llamamos el efecto cucaracha y se van a otros municipios, entonces tenemos que blindar a todos los municipios. Obviamente irá en la parte proporcional del tamaño del municipio, en este caso Cancún y Playa del Carmen son los que más población tienen, tendrían que tener proporcionalmente más elementos y sucesivamente así los municipios con menos población, pues también necesitan un refuerzo a medida de su número de población. Nosotros tenemos una diversidad de turistas en nuestro estado, obviamente nuestro principal mercado extranjero, quitando la parte del mercado nacional, es Estados Unidos y obviamente vienen también muchas familias, niños, pero desgraciadamente si hay un tipo de turista que viene buscando otro tipo de actividad, como el consumo de drogas, ese tipo de turista no es el que está buscando el destino. Precisamente el tema de las playas es un tema que se viene trabajando de tiempo atrás y se tiene identificado todas las playas donde hay un gran número de intercambio de drogas, ya la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún y la Mujeres ha hecho estrategia y coordinado las tres niveles de gobierno y ya se han recuperado algunas playas en Cancún. Obviamente falta mucho camino por recorrer, la buena noticia es de que la Mesa de Seguridad de la Ribera Maya y de Puerto Morelos se está conformando, ya se va a iniciar esta estrategia y esto va a sumar a una estrategia frontal contra la delincuencia en todo el estado. O idóneo sería que existiera una Mesa de Seguridad en cada municipio y así entre todos poder participar y coordinar estrategias con los tres niveles de gobierno y también obviamente con la ciudadanía y el sector empresarial. Algo muy importante que hay que recalcar, que también lo hicimos en el comunicado, es la denuncia. La denuncia porque muchas veces uno puede detectar cosas sospechosas, raras. Hay un número para reportar de forma anónima, pero para eso existe el 089, donde se hace una denuncia anónima y tú puedes denunciar, por ejemplo, una persona o un vehículo que esté estacionado raro, que normalmente no está en las instalaciones. Y con esto la inteligencia, el C5 y a través de todas sus cámaras, puede empezar a hacer investigaciones y puede poder monitorear con las cámaras el movimiento de estas personas y luego actuar para agarrarlos sin fragante.